¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una misión de la semana 12, en la cual nos dice que tenemos que destruir 4 bombas de gasolina. Les voy a enseñar cómo hacerlo al principio de una partida, así que vamos con el intro. Bueno amigos, una de las ubicaciones que vamos a utilizar es aquí el Border Barn, que es el granero. Y la ventaja que tenemos aquí es que enfrente tenemos una gasolinera. Eso quiere decir que podemos hacer desafíos 2x1. Vamos a venir aquí, les enseño en el mapa ahorita. Vamos a venir a esta zona. Y lo primero que vamos a hacer es lootear un poco aquí. Y ya que estemos looteados, ahora sí, a destruir las bombas de gasolina, que son estas. Bien, y aquí tenemos otras. Con eso serían 4 en total. Con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Perfecto. Ahora, la siguiente ventaja que tenemos es que como el granero está aquí al ladito, podemos hacer el desafío de conseguir 50 de escudo en esta zona. Así que vamos a intentar conseguirlo sin que nos maten. Bueno, aquí hay unos escudos completos. Nos vamos a tomar y con eso ya vamos a obtener nuestro desafío. Ahí está, perfecto. Doble desafío. Bastante bien. Por eso les decía que esta ubicación es bastante buena. Bueno, nosotros ya conseguimos hasta un nivel extra. Espero este video les haya servido. Ya saben que si les gustó, me ayudan mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. También no olviden utilizar el código SASUKUV3 en la tienda. Ya los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao, bye.